Existe como delito, visto y corporizado, no es muy señórico. O sea, lo siento mucho porque el otro día estuve con un gran amigo, un colega que respeto mucho, que es de Román y que habla de genocidio armenio. Desgraciadamente, en Armenio hubo que matarse. Jurídicamente, no fue genocidio. Entonces, nos bajemos de acá, cada vez que hago las palabras genocidio, referido a Colón, de los conquistadores españoles, saco mi huesta, porque el concepto de genocidio no existe. Es como decir que Platón era un esclavista miserable y que hay que desacreditar a la república. Que Platón no ha sido esclavista, pero sabía muy bien que podía ser esclavo. Entonces, esclavizar a la gente en la época de Platón no era delito. Y los genocidios, perdón, matanzas del tipo que fueran, hasta el 45, no existían como concepto jurídico ni como palabra. Entonces, cuando oigan hablar, por favor, del genocidio español en América, recuerden que esta palabra es de 140. No sé si estás de acuerdo con una pequeña... estoy incursionando en lo legal. Y, bueno, más nada, la otra parte de la inmigración más linda se la dejo acá, el guerrero héroe, la jornada, que me recuerdo un personaje de Borges, del guerrero y la cautiva, que me parece fascinante. El guerrero y la cautiva cuenta Borges a partir de la historia de la abuela, de una inglesa que la secuestra, de que un día cuando la ve la abuela, está hecha una índia porque la abuela sale de una yegua, lo que le pasó a Dróxpul, que es el cuento de Borges, es un bárbaro que asola a Ravena. Y cuando ve a Ravena, se queda tan deslumbrado por la ciudad que se pasa a Ravena, cambia de nacionalidad y muere defendiendo a Ravena. Pues aquí tenemos un gallego que es un Dróxpul que anduvo por la Patagonia y la conoce mejor que todos nosotros juntos y que es el que realmente tiene que hablar. Querido, el que es todo tuyo.